En este capítulo de la serie Arte Contemporáneo Chileno, conoceremos el trabajo de Paula Dietborn. Ella nos mostrará cómo construye cuadros de plasticina a partir de imágenes de películas. Arte Contemporáneo Chileno, el reflejo de 10 artistas, serie documental. Hago unos cuadros que se llaman pinturas de plasticina, que realizo mediante la adhesión de pequeños pedazos de plasticina a un soporte blanco de madera, similar a lo que antiguamente eran los mosaicos. En el fondo, en lugar de usar piedra o vidrio o cerámica, utilizo estas plasticinas. Para una exposición que se llamaba El Retrato, trabajé en base a un video familiar, un video casero. Lo filmamos en Argentina cuando vivíamos ahí. Y en ese video se veían varias cosas y entre otras, una secuencia en que aparecía mi hermano hablando por teléfono con mi papá y acusando a mi otro hermano que le había pegado una tontería así. Es culpa de todos. Ah, no estuve pegando sexivamente, papá. Matías me empezó a pegar y él empezó a pegar también. En esa secuencia ya elegí dos de esas imágenes y después vuelvo a pasar la cinta, pongo pausa y le saco una foto con diapositiva, con un rollo de diapositiva. Bueno, después revelo esa diapositiva y la proyecto y ahí veo como los colores resultantes porque los colores que puede haber en una diapositiva evidentemente son distintos que los que hay en la tele originalmente y los de la tele también son distintos a los que hay en el momento en que está siendo filmado. Entonces hay como varios traspasos ahí de color. Saco la paleta de colores, los mezclo, tengo una máquina que deriva de un juguete infantil en realidad, tras la cual hago unas varas triangulares. La forma se llama pentahedro y las voy cortando y voy pegando sobre esta madera pintada de blanco de manera tal que proyecto la diapositiva sobre la madera en la cual voy a hacer la pintura como para guiarme un poco y ahí empiezo a trabajar. Hago como una línea de color y después hago una línea negra que es también con plasticina porque en el fondo formo unas líneas, una trama lineal que se asemeja a los rayos catódicos de la tele. Porque justamente yo me baso en imágenes tomadas del cine para realizar estas imágenes. Entonces al final el resultado tiene una trama lineal que se parece a la trama lineal de las televisiones antiguas. La primera vez que hice un trajo de plasticina no era con triángulos, no era con estos pentahedros, eran como un lulito. Lo que quería era que fuera como una lámina que yo pudiera poner sobre el muro después despegar y poner en otro lado o incluso una lámina que pudiera poner en el muro después despegar y que ya no existiera, que fuera como una pintura de plasticina hecha en el muro y que su duración fuera solamente la de la exposición en particular. Entonces de ahí la plasticina me parecía adecuada porque se adhiera al muro justamente, tiene un color y podía calcar esta trama televisiva que a mí me importaba tanto. Conozcamos ahora cuáles han sido los artistas que han influenciado a Paula Dietborn para crear sus cuadros de plasticina. En el año 1954 se originó un movimiento en la ciudad de Nueva York llamado Arte Pop. Estos artistas buscaban romper el estereotipo de las bellas artes, utilizando en sus cuadros imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales como anuncios publicitarios, cómics y el mundo del cine. Dentro de este estilo, para Paula ha sido muy influyente el trabajo de Sigmar Polk, Gerhard Richter, Chak Klaus. Había un tren que conectaba Buenos Aires con Mendoza que ahora no existe. Entonces íbamos en tren hasta Mendoza y de Mendoza hasta Santiago en auto. Entonces eran como todo el viaje en tren y después todo el viaje en auto. Entonces eran como esas horas que ahora uno que es grande pasan. Pero cuando uno es chico se le hacen eternas. Entonces tenía como mis cuadernitos. Lo sacaba todo el tiempo y mi papá cuando viajaba me traía más cuadernitos. Como algo visual me acuerdo de la tele en familia, que creo que es algo que ya no pasa mucho. Como de la casa con una tele. Entonces uno no tenía mucho control sobre lo que se estaba viendo. No existía control remoto además. Entonces era una lata estar cambiando los canales. Entonces como estar obligado a ver algo y sacarle provecho a eso que se le está viendo nomás. Me acuerdo como de ver películas que no eran para mi edad y como el relato de mis papás explicándome qué es lo que estaba viendo. Como que eso no sé por qué me quedo me quedo dando vuelta siempre en relación a mí a los cuadros. Como que al final la apreciación que pienso que puede ir por ahí, pero como que la apreciación que tenemos de las imágenes no está dado necesariamente por la imagen en sí, sino por una historia que está alrededor de esa imagen. La obsesión de Paula Dietberg es el cine. Generalmente comienza a trabajar cada obra a partir de fragmentos de películas. Las más frecuentes han sido La novicia rebelde, Blow Up, 12 hombres en pugna, 400 golpes, Fahrenheit 451 y todo sobre Eva. Por lo general acá en Chile, aunque creo que en otros lados también, como que se ve la tele como lo real y eso con los reality quedó puesto absolutamente en evidencia. Así como que no existe esa barrera. Entonces encuentro que en esta pintura en la cual como que se hace manifiesta la elaboración o mi mano, o el procedimiento, por sobre la imagen representada creo que se hace el camino inverso. Es como, oye, esto es una imagen nada más, no es una ventana. Pero, papá, ¿usted no entiende? Entré, Matías, ¿me puede ver por lo que sí? ¿Por qué? También exagera todo. Sí, papá exagera. Yo creo que como el rol del artista en la sociedad no debiera limitarse a hacer obras y venderlas. Porque, inevitablemente creo yo, la obra se resiente porque uno al final está haciendo obras que considera que pueden ser vendidas, como que se ajusta a los criterios del comprador, del mercado. O sea, para tener cierta libertad en la parte creativa no hay que estar dependiendo de lo que la gente vaya a querer comprar y de lo que no. Si lo compran, bien. Y si no, filo. Eso es como mi... A pesar de que he vendido todo, igual he tenido suerte. Como que vivir del arte es algo que hay que repensar, o más bien investigar otros caminos. Yo creo que el futuro en el fondo del arte, por lo menos en Chile, está en la docencia sobre todo. Actualmente, Paula realiza un curso donde enseña a los estudiantes a hacer animación cuadro a cuadro. De la misma forma en que se hacían los primeros tiempos de Walt Disney. Hice una animación que también es en base a otras imágenes. Como en el caso de las pinturas de plasticina, es en base a postales. Estos son como paisajes que mutan. Como que hay una cosa en la animación que no existe en la pintura, obviamente que tiene que ver con la transformación de una cosa en otra. Yo creo que hay que estar siempre trabajando. o sea, uno experimentando se le van ocurriendo más cosas porque la mayoría de las veces cuando uno lo piensa así en abstracto después llega al taller y no cuaja por ningún lado creo que pensar el arte o pensar los trabajos el acto de pensar va muy asociado a lo que uno está haciendo con las manos como que no creo que uno esté así evocando algo sino como que hay algo ahí en manipular los materiales que inspira que incita a pensar en otras cosas no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video.